Tenemos varios mecanismos de denuncia, digamos en este caso. Uno de ellos es la página web del municipio, ciudaddecorrientes.gov.ar y también al reverso de la tarjeta SUBE tenemos un 0800 donde también se puede efectuar la denuncia que es una línea gratuita. A partir de ahí el trámite administrativo se inicia, ni bien se formula la denuncia telefónica o vía web y la canalizamos por esta subsecretaría con el control y la punición la pone Nación Servicios, que sería en este caso SUBE, la empresa SUBE, con ese comercio nos puede seguir vendiendo lógicamente. ¿Cómo hacen ustedes para saber cuáles son los comercios que están habilitados, que no, cómo sabe la gente también? Bueno, tenemos ahora, recién pudimos acceder a un mapa general de todos los comercios que tienen venta de SUBE y se instaló dentro de lo que es nuestra plataforma digital, digamos la web de la municipalidad. Hoy en día pueden contar dentro de la web un mapa donde están situados todos los puntos de venta y posicionándose con el mago lógicamente le tira los datos, dirección y qué sé. Hay en lugares que cobran hasta 5 pesos de más por una recarga de 50 pesos o el monto que sea. ¿Cuáles son los pasos que ustedes llevan adelante con respecto a estas cuestiones como municipalidad? Y nosotros siempre tenemos que cuidar al vecino y al usuario del transporte público, lógicamente, y garantizarle seguridad, en este caso económica, más que nada. Más allá de eso, repito, una vez que está formulada la denuncia, Nación Servicios nos manda una planilla electrónica con todos los comercios que tienen alguna reincidencia o acumulación de denuncias, labramos un acta, el mismo inspector va, no como inspector, solamente pregunta y ya se cerciora de que sí se está cargando, de que tiene un sobreprecio y se labra el acta correspondiente, es un acta certificada, se envía a Nación Servicios de Buenos Aires y desde Buenos Aires directamente ese comercio que ha inhabilitado para el expendio de créditos sube. Gracias por ver el video.